Tengan todos y todas ustedes un saludo especial a doña Milagros Rivas, jefa de la División de Servicios y Asesorías de Bidin Best, por supuesto a Silvia Chávez, presidenta del Consejo Nacional de la Sostenibilidad, así como a miembros de la Junta Directiva del Consejo e invitados. Me es muy grato y satisfactorio compartir este espacio hoy con ustedes por dos razones. Primero, porque la sostenibilidad me resulta un tema apasionante, cercano y significativo para mí, por las razones que ustedes conocen o que algunos de ustedes conocen, como que fui miembro de la Junta Directiva del Consejo, en representación de la Cámara de Industrias de Costa Rica cuando trabajaba por allá, y además también porque no solo tuve esa experiencia cercana con el tema de sostenibilidad, sino que también parte de mis responsabilidades después en una institución financiera importante del país estaba íntimamente relacionada con el tema de la sostenibilidad. Así que, pero no solo me es grato estar acá porque el tema, en lo personal, me resulta importante, sino porque creo que es absolutamente relevante y central en la coyuntura actual que vive Costa Rica, que vive el mundo. La humanidad vive una época marcada por desafíos económicos, sociales y ambientales. Y no digo que solo en la actualidad, creo que en grandes partes de su historia, la humanidad ha tenido grandes desafíos económicos, sociales y ambientales. No es de 2023 que la humanidad tiene esos desafíos, los ha tenido a lo largo de toda su historia. Pero hoy tenemos más conocimiento de cómo enfrentar muchas de las problemáticas que nos aquean. El calentamiento global ha desencadenado todo tipo de desastres naturales, lo que a su vez impacta socialmente, sobre todo a los países más pobres y sobre todo también a los segmentos más pobres de los países que no son tan pobres. Necesitamos alinear el crecimiento económico con el desarrollo sostenible. Es decir, el crecimiento y el desarrollo deben embarcarse en el ámbito económico y a su vez, este debe estar alineado con la sostenibilidad, entendida como la nueva forma de hacer negocios en el mundo. Definitivamente, los países, las organizaciones, las empresas, las instituciones, están adquiriendo cada vez más conciencia de que la sostenibilidad económica, ambiental y social son igualmente importantes para el desarrollo integral de los países. La búsqueda de este desarrollo económico debe ser una prioridad para las naciones. Es lo que permite oportunidades y bienestar. Es una condición necesaria el desarrollo económico, pero no es suficiente para avanzar integralmente como sociedad. El alineamiento entre la economía y la sostenibilidad nos conduce hacia el desarrollo de acciones que aportan al cumplimiento de las metas del Objetivo 8, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual plantea impulsar el crecimiento económico de forma inclusiva y sostenible al promover la generación de empleos y el trabajo decente para todas las personas. Estamos convencidos de que la sostenibilidad y la economía deben ser dos caras de una misma moneda, cuya compatibilidad requiere, entre otras cosas, por ejemplo, de un sistema financiero que pueda apoyar mediante financiamiento e inversiones, proyectos y programas que ayuden a cumplir las metas planteadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la medida que alcancemos el cumplimiento de estos objetivos, estaremos cada vez más encaminados a transformar nuestro sistema económico en una ruta que nos conduzca hacia sociedades cada vez más sostenibles. Los mercados juegan un rol muy importante en este proceso de transformación para que se estimule el desarrollo sostenible. Y cada vez el mercado valora más las gestiones sostenibles y las prácticas sostenibles. Si el mercado no las valorara, cada vez más estaríamos en un problema aún peor, porque las organizaciones empresariales encontrarían o no encontrarían los suficientes incentivos para tener prácticas sostenibles. Pero hoy los mercados nacional e internacionales tienen valor, le asignan un valor a que las empresas tengan una gestión sostenible, no sólo en lo económico, sino también en lo social, en lo ambiental y en sus estructuras de gobernanza y transparencia. Son los mercados los que han motivado a innovar en el diseño y construcción de herramientas financieras que faciliten el acceso a financiamiento de los sectores cuyas actividades económicas cuenten con características que los alinean con el desarrollo sostenible. Desde el MEIC mantenemos esa hoja de ruta en la medida que impulsamos la creación de nuevos modelos de negocio cada vez más sostenibles. A pesar de los pasos que venimos dando, aún falta camino por recorrer y requerimos el compromiso de personas y empresas para garantizarle al resto del mundo que en Costa Rica hemos comprendido que la economía debe seguir su evolución hasta afianzarse como una economía sostenible, donde converjan estrategias que nos permitan alcanzar una relación equilibrada entre los contenidos económicos, ambientales y sociales, a su vez permitiendo el aumento en la calidad de vida y el bienestar social de todas las personas. En este punto quiero resaltar el trabajo que ha venido realizando el anterior Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social. a partir de hoy Consejo Nacional de la Sostenibilidad, como una figura que articula a sus miembros para fortalecer el modelo económico sostenible en Costa Rica. Al estar integrado este Consejo por empresas públicas y privadas, instituciones, sociedad civil, se convierte el mismo en una plataforma multisectorial idónea que promueve la construcción de una cultura ambiental, social y de gobernanza, así como el andamiaje eficaz para poner en práctica esta cultura en el país y sobre todo ayudar, en este caso al Gobierno de la República y al Ministerio que me corresponde dirigir a implementar la Política Nacional de Sostenibilidad. Y debo contarles que apenas ingresando al Gobierno supe que había un consejo, se llamaba Consejo Asesorio de Responsabilidad Social. Y lo primero que hice, bueno, primero fue ponerlo a tono con las tendencias que en realidad era de sostenibilidad. Le cambiamos el nombre, digamos, en sus ajustes más conmétricos, más conmétricos, aunque a veces la semántica es importante. Pero además fortalecimos varias cosas. Primero, lo pusimos a caminar, lo pusimos a funcionar, lo pusimos a implementar la política. Y además transformamos su conformación e integramos al Consejo con asiento pleno a dicho Consejo Asesorio. Así que este Consejo tiene un asiento propio, pleno, a derecho y central en el Consejo Asesorio que a nivel gubernamental existe. Ahora, nada más, le dejamos a los abogados que desenreden el que en el decreto de integración dice Consejo Consultivo de Responsabilidad Social. Y ahora ustedes cambiaron el nombre, pero eso no importa, eso lo arreglan. Los abogados saben cómo arreglarlo fácilmente. El país lo está haciendo bien económicamente. Y también hay un gran compromiso de las grandes organizaciones de nuestro país, las grandes organizaciones empresariales, las grandes empresas, por tener una gestión sostenible. Y bueno, prueba de que lo estamos haciendo bien económicamente son los números que el país viene mostrando. Tuvimos un crecimiento económico el año pasado del 4.3%. En 2023 el crecimiento va a ser posiblemente no inferior al 4.7%, sino que 5%. Lo cual es una tasa de crecimiento económico importante, notable, robusta en el contexto regional y mundial. Eso es crecer a más del doble de lo que va a crecer la región latinoamericana. Y creo que en el país hoy hay confianza en sus decisiones y en la transparencia y claridad de reglas del pueblo que se le quieren dar al sector privado, lo cual es fundamental para obtener esa confianza de la inversión nacional y extranjera. Pero debemos hacerlo también cada vez con mayor sostenibilidad ambiental y social, que es igualmente importante. Y estamos dando pasos importantes en esas materias. Les agradezco la invitación a haber podido compartir estas palabras y estas reflexiones durante una mañana que va a ser importante para ustedes como consejo en su vida institucional. Estos cambios no solo son cambios de nombre y de imagen gráfica. Usualmente estos cambios también traen una serie de refrescamientos, nuevas ideas y aires nuevos a las organizaciones. Y los invito a que sigan teniendo el papel que han venido teniendo en las discusiones sobre estos temas en el país, pero que además, por supuesto, crezcan cada día como organización e impacten más esa interacción público-privada que debe guiar la ruta y el transitar del país hacia ser cada vez más una economía sostenible. Muchas gracias.